Hola a todos, a los y las estudiantes de tercero medio les propongo un taller que une decoración y sustentabilidad. El objetivo del taller es crear objetos y obras plásticas usando como soporte solo material sustentable, intercambiando en el proceso ideas ingeniosas con los demás. También espero que tus creaciones cambien un espacio determinado, obteniendo un ambiente alegre, grato y que sientas que te identifica a ti, a tu familia o a ambos. El desafío es elegir un espacio y decorarlo al máximo, siendo respetuosos del entorno, utilizando material al que puedas dar una segunda oportunidad. Para este espacio crearemos objetos funcionales y objetos decorativos, pintaremos, dibujaremos o grabaremos una obra para la pared, pintaremos con alguna técnica y estilo algún mueble pequeño y crearemos lámparas con estilo rústico o art deco según su destino, entre otras actividades. Te invito a mejorar tus espacios y de paso aportar el cuidado del entorno. Veamos juntos qué podemos lograr.